Al menos dos agentes de la policía resultaron heridos este miércoles luego de que se desatara un intercambio de disparos y una persecución en la carretera PR-165 en Toa Baja. La uniformada recibió una llamada sobre disparos ocurridos en el área del Banco Popular ubicado en la PR-2. Al llegar al lugar encontraron en la escena a sujetos ultimando a un hombre, lo que desató el enfrentamiento. Se supo que los sospechosos quienes están fuertemente armados se adentraron en un monte ubicado en el barrio Campanillas, uno de ellos ya fue detenido. Cargos fueron presentados contra Bolívar Busi Seijas. Una juez del tribunal de San Juan encontró causa para arresto y le fijó una fianza de 1.2 millones, la cual no prestó, por lo que fue recluido en la cárcel hasta la vista preliminar para el próximo 15 de agosto. Su hija, que ahora tiene 23 años, decidió hablar tras ver el alza en los casos en Puerto Rico. La mujer dijo a las autoridades que todo pasó desde que tenía 7 años y permaneció callada todos estos años por miedo. Pasó durante la ausencia de la madre y todo el tiempo la mantuvo intimidada. La oficial indicó que la madre de la víctima alegó que desconocía sobre la situación. Por su parte, el individuo de nacionalidad dominicana, tras ser arrestado y entrevistado, supuestamente aceptó los hechos. Un hombre de 49 años fue acribillado ayer en la tarde dentro de un carro en una calle del sector La Cuatro en Calley. La uniformada identificó a la víctima como José Ferrar Rivera, residente del mismo pueblo. Una llamada al sistema de emergencia del 911 alertó sobre las múltiples ráfagas de tiro en la calle Restituto Dones. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraban el cuerpo de Ferrar Rivera dentro de un Hyundai Elantra color blanco. Un gran jurado federal emitió acusaciones contra tres hombres sospechosos de traficar casi mil armas de fuego ilegales en la isla. Los acusados fueron identificados como Radame Revilla Machín, Roberto Miranda y Luis Matos Rosa. Según las acusaciones, desde el 2012 traficaron más de 820 armas de fuego en Puerto Rico, mientras que desde el 2019, Matos Rosa fue responsable del tráfico de más de 100 armas. La Fiscalía informó que los acusados presuntamente promocionaban las ventas de las armas ilegales en páginas de internet. Ninguno de estos individuos tenía licencia para vender armas de fuego. En el 2019, la ATF le envió una carta a Revilla Machín advirtiéndole que detuviera el negocio con las armas sin licencia. De resultar culpable, los acusados se enfrentan a una sentencia de hasta 5 años de prisión. Las autoridades identificaron el cuerpo hallado en Guaynabo, como el de Osvaldo Yadier Cortés Navarro. El hallazgo ocurrió en la carretera 174 en el barrio Sonadora. Se recibió una llamada telefónica al sistema de emergencia 911 informando sobre una persona fallecida en el mencionado lugar. Al llegar los agentes de la escena, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forense en ese entonces para realizar los estudios correspondientes. A través de placas dentales se identificaron los restos. El joven había sido reportado como desaparecido. Según se informó, fue visto por última vez el 17 de julio en Caimito. El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en el río Culebrina en San Sebastián. El hallazgo fue reportado por un residente del área que avistó el cuerpo en Aguas del Río, cerca de un puente. El oxísono ha sido identificado oficialmente por los investigadores. Un hombre resultó con quemadura en medio de un incidente desgraciado registrado en la avenida Eduardo Conde en Villa Palmeras. Agentes del precinto de varios obreros fueron alertados sobre el incidente que se originó en el baño, en el lugar donde alegadamente habían galones de gasolina almacenados. Se registró una explosión cuando el individuo prendió un encendedor. El hombre identificado como Josué Guadalope Rivera resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% de su cuerpo, siendo transportado al centro médico de Río Piedra. Al momento se desconoce la condición de salud del perjudicado. Un accidente se reportó en el kilómetro 0.9 de la carretera PR192 en Barrio Huracanes, en Nahuabo. El conductor de un Hyundai Elantra color gris de 2012, de entre 60 y 65 años, transitaba por el lugar a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, saliéndose de la vía de rodaje, chocando contra un árbol por lo que resultó con varias heridas en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado fue transportado en ambulancia hacia el Hospital Caribbean Medical Center en Fajardo, donde posteriormente falleció mientras recibía atención médica. Un incendio en una subestación de Luma Energy en San Juan provocó que más de 2.000 clientes de la empresa se quedaran sin servicio eléctrico. El fuego ocurrió en la subestación Tapia en Barrio Obrero, San Dulce. Bomberos de San Juan ya extinguieron el incendio en su totalidad. El incidente provocó una interrupción del servicio eléctrico que, según Luma, afectó aproximadamente a 2.960 clientes en sectores de San Juan y áreas cercanas. Luma informó que ya se había establecido por completo el servicio de todos los clientes, afectados por la avería de la subestación. La represa La Plata continúa disminuyendo su nivel, al punto que hoy entró en la clasificación de ajustes operacionales, ya que bajó a 44.81 metros y la tendencia es que continuará bajando más. El panorama a corto plazo no luce alentador. El nivel de la represa La Plata seguirá bajando debido al consumo y a que el Servicio Nacional de Meteorología no prevé lluvia significativa. No obstante, el racionamiento aún no está sobre la mesa, pero sí está vigente la exhortación a no desperdiciar el agua.